Por cada reporte de accidente de tránsito que ustedes hagan y nosotros lleguemos a recoger el herido, tienen una comisión de 20 mil pesos. El pago se hace inmediato, se llega donde ustedes están o se les consignan por Bancolombia a la mano. Este es uno de los audios que circula por WhatsApp, en los cuales se habla del servicio de ambulancias que existen para transportar pacientes o personas heridas. El SOAT genera una ganancia para la empresa que transporte y lleve a una persona herida hasta un centro asistencial, de allí que se genere una competencia por transportar estos pacientes. Una de las instituciones con mayor trayectoria son las de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Es por esto que ellos señalan que desde hace varios meses algunas de estas empresas se dedican a buscar pacientes que solo sean beneficiarios del SOAT. Hay un grupo de ambulancias o varios grupos más bien de ambulancias ilegales en nuestro distrito. Ilegales es porque ellas no están habilitadas para prestar sus servicios en la región de Barranca Bermeja. El Secretario de Salud asegura que un grupo de ambulancias pertenecientes a la empresa SG de color blanco con verde no cumplen con todas las normas. Hemos visto que hay una disputa al llegar frente a los accidentes que pasan en la ciudad. ¿Esas ambulancias tienen algún centro acá en la ciudad de Barranca Bermeja? No, llegaron ilegales. El hospital contrató un servicio de Bucaramanga y cuando vimos no solo para que le estaban prestando el hospital, sino en la calle recogiendo. Ya hablamos cuando llegamos al hospital para que esto no pase. Estamos implementando esa vigilancia porque quien presta ese servicio tiene que habilitar el servicio de atención prehospitalaria. O sea que ellos están prácticamente ilegales en la ciudad. Exactamente. Según testigo de los hechos, estas situaciones han terminado en altercados cuando ocurre el momento de presentarse un accidente por las competencias de estas ambulancias. Estas personas llegan a chocar cuando hay accidentes de tránsito, llegan, digámoslo así, a generar un mal ambiente diciendo que nosotros o nuestro personal está prestando un mal servicio cuando no es así. Así mismo agreden muchas veces verbalmente a nuestro personal. Estas empresas de ambulancia generan grupos de WhatsApp con el fin de que las personas entreguen información a cambio de recibir dinero. Aquí un audio de ello por parte de la empresa SG. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy coordinador de la empresa de ambulancia SG que llegó aquí a Barranca de Armeja. Este grupo es para reportar accidentes de tránsito. Por cada reporte de accidentes de tránsito que ustedes hagan y nosotros lleguemos a recoger el herido, tienen una comisión de 20 mil pesos. El pago se hace inmediato, se llega donde ustedes están o se les consignan por Bancolombia a la mano. Este es uno de los audios que los usuarios envían sobre los grupos de WhatsApp que generan pagos por información de servicio de ambulancias para atender pacientes por SUAD en Barranca Bermeja. Este teléfono me lo dio alguien y me dice que cuando necesiten ambulancia llamen ahí y ahí le dan a uno una remuneración por llamar a ese número y pedir la ambulancia. Es así como nos dimos en la tarea de buscar al secretario de Salud local para que nos indicara del por qué estas ambulancias continúan en circulación y esto fue lo que nos respondió. Porque cuando tú ves una ambulancia circulando con un paciente no puedes establecer dónde fue el hecho. Tendríamos que llegar nosotros inmediatamente al sitio del accidente y verificar esta es una tarea. Por eso vamos a implementar el sistema de geolocalización para las ambulancias para poder tener el control de estos vehículos desde el centro regulador de urgencias. Javier Orlando Rojas señaló que cuentan con sede administrativa pero deben dar oportuna atención a sus empresas afiliadas por lo cual se ubican en puntos estratégicos. Nosotros tenemos una tiempo de reacción de 10 minutos a nuestro cliente. Tenemos una ambulancia ubicada en la 24-48, tenemos un cliente ubicado en la 25-48, donde está esta servicio de diálisis y muchas veces se presentan de conversación de sus pacientes. Requiere un servicio inmediato de traslado a la IPF. No puede morar más de 15 minutos para hacer experiencia de pacientes. A pesar de la evidencia de los audios donde se muestran los funcionarios ofreciendo dinero a ciudadanos que brinden información, Javier Orlando Rojas también señaló que estos audios y demás son especulaciones de la gente por desinformación. Fue hablar como les decía, estas son especulaciones que muchas veces las redes tornan a generar la imagen corporativa de algunas empresas por comentarios malintencionados sin verificar la información. Gracias. 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 Gracias.